La austeridad en los presupuestos también se hizo presente en el asignado por la federación, sin embargo el diputado Edgar Hernández Hernández salió en defensa del partido que gobierna argumentando que aún existe la posibilidad de recibir más recursos en el transcurso del año. Se esperaba que con el regreso del PRI la situación para Campeche fuera distinta, no obstante la historia se repite, los recursos bajados de la federación no resultan suficientes para atender los problemas que existen en la entidad. Es el primer presupuesto que se aprueba por parte de este nuevo gobierno, yo creo que hay la oportunidad de cinco años más, insisto, no es la única bolsa con la que se cuenta nuestro presupuesto federal. El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado espera que con gestiones de los diputados federales se logre la obtención de un mayor recurso para Campeche. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.